Música Entonces con Agus ahora les vamos a mostrar de que manera nosotros vamos a pescar, vamos, vamos, nos vamos a pescar y les vamos a mostrar como es. Música 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 Voy a moverlo a ver que pasa, a ver. Música Mejor si lo dejo así y que suban las burbujitas solas. Acá lo que está pasando, que el polvo que yo tiré, que es un ácido, hace, se va descomponiendo y choca con el aceite, que tiene más fuerza que el agua. Entonces hace burbujitas y van subiendo. Y cuando estoy muy nerviosa me puedo quedar mirando la botellita, porque me relaja. Dicen que relaja, a mí me relaja. Cuando se acaban las burbujas pueden comprar más polvito o más pastilla y lo vuelven a tirar. Voy a prender la luz. Pueden hacerlo con cualquier color. Pueden mezclar dos colores a ver qué pasa, por ejemplo, azul y amarillo. ¿Qué pasa, rojo y amarillo? ¿Qué pasa, rojo y amarillo? ¿Qué pasa, rojo y amarillo? ¿Les gustó? ¿Se animan a hacer la lámpara de lava? Aceite, agua, alical o redoxón o pastillita de redoxón. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 Soy gordito y rosado y me encanta revolcarme por el barro. ¿Quién soy? Del huevo blanco y hermoso una mañana nací y al calor de una gallina con mis hermanos crecí. Mucho yo camino, muy feliz por el prado. Leche rica te doy. A ver si sabes quién soy. Orejas largas, rabo cortito, corro y salto, muy ligerito. ¿Quién soy? Somos animales con cresta y pico e incubamos huevos de los que nacerán pollitos. ¿Quiénes somos? Te doy mi leche y mi lana y para hablar digo ¡Mee! Si no adivinas mi nombre, yo nunca te lo diré. ¿Quién soy? En el lago nadando está y cuando habla dice ¡Cua, cua! ¿Quién es? Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a la casa del herrero. ¿Quién soy? De la granja y el corral, soy el más guapo cantor. Y con el kikirikiki sirvo despertador. ¿Quién soy? ¡Cua, cua! Gracias.